¿Y quién te dijo que no tengo miedo? ¿Y quién te dijo que ya te olvidé? El frío es frío y duele cuando no tienes abrigo No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo Hago lo que puedo, puedo un poco más Vivo lucho, sueño y vuelo Cada día más, cada día más Hago lo que puedo Puedo un poco más Vivo lucho, sueño y vuelo Cada día más, cada día más ¿Y quién te dijo que ya no te extraño? ¿Y quién te dijo que ya estoy mejor? Me voy en esta vida con la vida que me lleva No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo Hago lo que puedo, hago lo que puedo Hago lo que puedo, sueno un poco más Vivo lucho, sueño y vuelo Cada día más Cada día más Cada día más Cada día más Hago lo que puedo, sueno y vuelo Hago lo que puedo, puedo un poco más Hago lo que puedo, puedo un poco más Hago lo que puedo, puedo un poco más ¿Quién te dijo que no hay nadie que te entienda? Si tu dolor es mi dolor Si ahora llueve, después brillarán estrellas No quiero despertar en la mañana y encontrarme solo No quiero despertar en la mañana y encontrarme solo No quiero despertar en la mañana y encontrarme solo No quiero despertar en la mañana y encontrarme solo Gracias por ver el video. 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 Gracias.